Muy buenas a todos, estamos probando Run96, bueno probando no, que lo vamos a jugar porque está increíble, dando una punta opción increíble, he visto el juego, está bastante bien, nos van a contar una historia en la cual van a intervenir muchos personajes en los cuales luego podremos conocer su propia historia a su vez y la cosa es que tenemos que escapar de nuestro estado, vale, lo que queremos es básicamente cruzar la frontera, pero no podemos hacerlo porque las leyes nos lo impiden y tendremos que hacerlo un poquito de aquella manera. La cuestión del juego es conseguir escapar, ¿podemos hacerlo o no? ¿Nos matarán por el camino? ¿Qué haremos? No lo sé, pero el caso es que vamos a comenzar con esta primera historia. ¡Let's go! Vale, esto es un pequeño testeo para ver un poco el tema de cómo va a ser el juego, vale, este juego puede variar de muchas maneras y las decisiones que tomemos, pues, luego pueden influir, pero bueno, vamos a ir bien. Dice, cuando viajas, viajas en solitarios con amigos o con familia. Normalmente suelo viajar en solitario porque hago muchos viajes, ya os digo que siempre estoy viajando de un lado a otro, lo suelo hacer en solitario, así que viajo en solitario. Triste o no, son circunstancias. Yo soy muy de espontaneidad, sí, sí, yo soy, yo organizo un poco, la verdad. Es, bueno, saberlo. ¿Y qué es la política? ¿Qué harías si desagradieras con nuestro gobierno? Es, votar en contra. Revelarme todo lo que pueda, votar por los cambios, pensar en vivir en el extranjero, pues no mucho, la verdad. Votar por los cambios, evidentemente. Oh, una última pregunta. Cuando veas un film, lo haces para... Para divertirme. Cuando veo una película, lo hago para reírte, sentir algo, aprender y descubrir, escapar de la realidad, experimentar miedo, resolver un misterio. Normalmente lo hago para pasármelo bien. ¿Pasármelo bien puede ser reírte? Sí, claro. Pero también la ves para... No sé, aprender y descubrir, experimentar el miedo, no sé, ver muchos pelis de miedo, resolver un misterio. Resolver un misterio, que me mola. O ir de Petria. Cada decisión decidiera tu destino y el de Petria. Ok, ok, vale. 11 de junio de 1996. Rat 96, ok. Vale, abajo vemos un montón de personajes que están en gris, que podremos ir conociendo a lo largo de la aventura o no, y luego jugar con ellos, ¿vale? Ya os digo, iremos también desbloqueando cosillas, pero bueno, puedes descansar en los taxis, ok. Pulsamos tecla. Ojo, la brigada oscura del 86. ¡Vámonos! Vale, yo creo que aquí nos van a presentar un poco a todos los personajes. ¡Vámonos! 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 Vale, Sonia Sánchez. Bueno, estamos en un cambio político en el cual, bueno, pues se está votando por un cambio político. Nos han presentado un poco a todos los personajes que hay y luego a su vez... Mira, ha suena un clic de que se acaba de subir un vídeo. Mira a verlo. Ya está, no hay más. He sido una pausa un poco guay, no te lleva. ¡Y suscríbete si no lo has hecho, que este juego merece la pena, hombre! Bueno, vamos a ver cómo va a ser nuestra historia. Tenemos 1538 kilómetros hasta la frontera. Y vamos a ir conociendo el tema. A beautiful here, ok. ¡Ojo! Que estamos con esta gente, ¿tú? Gracias por el viaje, la moto es genial. Vas muy rápido, ¿no? Gracias por el viaje. Sonia en... No, no lo creo. Sonia está en peligro. Pero bueno. ¡Ay, no! ¡Me preocupa! Vaya, eso es preocupante. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué pasa con Sonia, loco? ¿Sabéis algo del asesino? Es taxista, ojito. Parece que sabéis mucho. Sí, lo que hacemos. Y en una variedad de subjetos. ¿Taxi driver? ¿En qué condiciones estoy, loco? ¿Ojo? Son algo de comida, seguro. Bueno, a ver. Vamos con los colgados que han atracado antes la tienda. Muy bien. ¿Qué hay de malo con el SIDECAR? El SIDECAR parece estar bien. Pero qué miedo, si no tengo miedo. Vamos a ver. Voy en una moto, en un SIDECAR, con dos colgados que acaban de atracar una tienda. O al menos eso nos han enseñado. ¿Qué puede pasar malo? Vale, vamos a ver qué preguntamos. A ver, consejos para sobrevivir la carretera. ¿Sabes cómo cruzar la frontera? Hay mucha policía vigilando la ruta 96. A ver, ¿sabes cómo puedo cruzar la frontera? Son como el tirador y todo. Traficantes. Esto seguro que ayuda, sí. Espero que la brigada destruya el muro. Espero que Flores gane antes de irme. Espero que la brigada destruya el muro. Estos son de tirar muros. Que voz tenemos, ¡eh! ¡Que vozarrón! Bueno, bien. Tenéis claro que el SIDECAR es seguro. Voy a, ya sabes, morir. ¿Tenéis claro que el SIDECAR es seguro? ¿En las curvas? Bueno, en fin. Me inclinaré en las curvas, ¿vale? No quiero inclin... Me inclinaré en las curvas, me inclinaré en las curvas. Venga, probamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que yo manejo esto, loco! Ha sido genial. ¡Ja, ja! Que su... Escucha, no llegamos a la frontera. ¡Vámonos! ¡Que suba con ellos, me dice! ¡Vámonos! ¡Escalar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se nos va de las manos! ¡Se nos va de las manos! ¡Que yo pe... ¡Es fantástico! ¡Está en Michel, chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué zumbado! ¡Ahí va! ¡Taxista, todo loco! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Ayúdanos a llegar al taxista! ¡Venga, del tirón! ¡De una! ¡Vamos! ¡Persecuciones! ¡A lo loco! ¡Esto empieza genial! ¡Vámonos! ¡Voy todo loco por la carretera con dos desconocidos! ¡Que puede salir mal! ¡Vamos todo loco! ¡Ujo! ¡Vamos! ¡Ujo! ¡Toquecillo, toquecillo! ¡No pasa nada más! ¡Tranquilos! ¡Yo controlo! ¡Vosotros confiar en mí! ¡Madre mía! ¡No llegamos, chavales! ¡Pero tranquilos! ¡La vida... ¡La vida es dulce! ¡Madre mía, niño! ¡Vamos todo loco! ¡Hasta luego! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos todos locos! ¡Tranquilos! ¡Yo controlo! ¡Woohoo! ¡Increíble! ¡Voy Focus! ¡Voy Focus! ¡Vámonos! ¡Eso ha sido increíble! ¡Se merece un liquete! ¡Woohoo! ¡Impresionante! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Escucha! El taxista no puede correr tanto ¡Pero si vamos loquísimos! ¡Vámonos! 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 Bueno, 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 bueno ¡Qué giro! ¡Qué quiebros! ¡Increíble! ¡Minuto copiloto lleváis! ¡Vámonos! ¡Dale gas! ¡Dale gas! ¡Que no pare la fiesta! ¡Don't party party! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Dale más caña! ¡Dale más chicha! ¡Que de aquí no vamos a salir vivos! ¡En alguna da lío! ¡Se viene, se viene! ¡Pum, pum! ¡Se viene, se viene! ¡Pum, pum! Ni, ni, no, ni, ni, no, ni... ¡Ojo! ¡Eh! ¡Eso no he sido yo! ¿Qué pasa? Yo iba a pasar por el medio ¡Eh! ¡Ojo! El taxista Yo iba a pasar por el medio, ¿eh? Yo lo veía, claro A ver El taxista ¡Enséñale la bestia se conduce a Mitch! ¿Estás seguro que es él? ¿Qué se ha visto al conductor? Eh, tipo delgado con sombrero Ha descubierto cómo es el asesino ¿Le ha reparado el coche? Oh, una buena persona La gente como esa no merece un deshidratante Pero... ¡No hay va! ¿Qué? ¿Te ha visto bajar? ¡Ahí tiene razón, eh! ¡No, que va! Poco se habla de eso Bueno, ¿y ahora qué? Ninguno está muy cagado Has dejado al asesino suelto ¡Pero si hemos tenido que ir a mil por hora! ¡Dale caña! Pues ir a por él ¿Os importa llamarme más lejos? Creo que me bajo y voy andando Porque hay tres puntos y aquí dos Venga, me bajo y voy andando Venga Me bajo y voy andando En plan, aquí ya, ¿sabes? Bueno, con esta gente hemos recorrido Bueno, lo que hayamos recorrido Nos quedan 939 kilómetros Hemos conocido hasta Animichs Y llevamos como un 18% De lo que les ha pasado a ellos ¿No? De conocer su historia entera Y esto a su vez De cuando vayamos jugando con distintos personajes Vamos a ir conociendo el resto de las historias de todos Hasta llegar a un punto en conocer Todo lo que ha pasado en todo el juego Cosa que está bastante bien y curiosa Y es una mecánica diferente que me gusta Bueno, vamos a ver Bajamos de esta Animichs Ahí estamos Tenemos la vida Bajo mínimos Esto hay que decirlo Cambio abandonado Proyecto de fútbol Vale A lo mejor me he bajado demasiado pronto Sí Lo mismo se me ha complicado la cosa, eh Uf, un coche Vale, un coche abandonado Una Alguien por el fondo Que parece que A ver, con esto se puede interactuar Ojo, un coche abandonadito John Vamos a Oso Vamos a Oso ¿Quién ha dicho eso, loco? Una maldita gente de policía Está hablando el tío S Y le escucho como estuviese al lado Ey, ¿te encuentras bien? Vamos a Oso ¿Necesitas ayuda? ¿Estás bien? ¿Estás borracho? ¿Qué le pasa a su mano? ¿Qué te ha pasado? ¿Y cuál es el problema Si es policía? ¡Ojo! ¡Al criminal más buscado de Petri, a loco! ¿Qué acaba con nosotros Y nos deja en la cuneta A que te cagas del esfuerzo No, tengo miedo ¿Qué te pasa a la mano derecha? ¿Qué has hecho con ella? Se supone que lleva una botella, ¿no? Entiendo Ah, que me va a ayudar a subir He visto gestos muy raros con la cámara De aquí nos salimos, gente Mamá Oso se llama Connie Espera, ¿quién es Connie? No puedo moverme Quiero correr, pero... Pero que está... Que está loco Madre mía Madre mía, loco ¡Qué más borracho he perdido! ¡Que es un delincuente! Madre mía, sí que corre, ¿eh? ¡Ojito, eh! El tío no corre a expulitar todo lo que pueda Si te vas a caer de boca, que lo estoy viendo Tía, 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 para arriba Acorta Ahí puede hacer algo, ¿eh? ¿Dónde estás? Tíralo una piedra ¿Puedo tirar una piedra? No puedes vencerme, viejo No está mal para una patata andante Te me ha dado tiempo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡En primer final! Pero no ha corrido mal, ¿eh? Luego lo hemos pillado, también te lo digo Para batear, me pone Porque quiero a batear esto Luego a la batear, hombre ¡Uh! Un partidito, he hecho un partidito ¿Cinco intentos? ¿De qué? El muro Se viene Verás ¡Bunísima! Vale, 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 vale O sea, muy a la derecha es Vale, ok, 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 ok Ya controlo el juego Cuidado que giro a la derecha ¡Uf! Como para el bicho, ¿eh? Venga, ahora una a la derecha ¡Carac! ¿Me darán la piedra o entrará? ¡Uuuu! ¡Ch! ¡Eh! Atento que van dos Atento que van dos Vamos, que lo consigo Vamos, que lo consigo Esa va buena Esa va buenísima ¡Vámonos! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Ah! ¡Ja, ja! Te voy a acordar por el mismo lado Más o menos Vamos ahí Controlando Lo tenemos ¡Ajustadísima! ¡Vámonos! ¡Uuuu! Escucha, para echar por rato No veas como para el crack, ¿eh? Ya, claro Otro cinco si quieres Otro cinco si quieres ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Me ha dado cuatro dólares Porque sí ¡Grande! Escucha, si me lo vuelves a poner Te reviento Te... Es que no me paras ni una Ese es su camión Yo creo O vive aquí Una caravana Es seguro dormir Bajo las estrellas ¿Cómo mantienes La energía de viaje? ¿Algún consejo Para cruzar la frontera? Es un baleante Lo mismo Controla Y no quiere la poli O sea que no va bien Por eso la gente Necesita votar Si cruzo Puedo ayudar a otros Tengo que salir de este país Esta elección Tendrá su efecto Vale, vale ¿Te sientes mejor ahora? No, no Si a mí me ha encantado Una carrera Un poquito de futbolito ¿Y estás enamorado De una poli Y eres un delincuente? Venga, vamos a ver Si quieres hablar Encantado de escuchar Puedo preguntar ¿Quién es Connie? Feliz O sea, feliz De que estés mejor Debería irme Si quieres hablar ¿Quién es el amor De mi vida Murió hace diez años Cuando cayó el pico de la montaña O sea, cuidado con decir algo Del pico de la montaña Tienes una foto ¿Cómo era Connie entonces? Pues acaso no tiene foto ¿La brigada? ¿Qué brigada? Vale, siento mucho Que ya no esté aquí Mamá oso también parece especial Ok Parecís destinados a estar juntos ¿Por qué no puedes estar con ella? A ver ¿Por qué no puedes estar con ella? Brigada transportando un Transmisión de radio ilegal ¿En serio por eso? El mundo es divertido Hay que aprovecharlo, hombre Una preguntita Y para ¡Pam! Y me lo cargo ¿Estás enamorado de mamá oso? ¿Entonces, troco? Inténtalo ¿Te lo debes a ti mismo? ¿O deberías intentar que funcione? Te lo debes a ti mismo Dale caña Por supuesto 12 años tengo Recién salido del cole ¡Vámonos! Delizy Lo que sea Tengo una voz muy suave Sensual Acariciosa Y estoy sin aspeitar Pensaba Hacer carrera de política Primero me gradué en secundaria Primero me graduaré en secundaria Tengo una voz muy suave Tengo una voz muy suave Vamos a ir de sexys No es por nada Pero ya está sentado Así entre tú y yo Disfruta de las vistas Son hermosas Bueno, bueno, bueno Pues hemos conocido a John ¿Esto qué es? Una hoja, ¿no? Vale He cogido una piedra No sé muy bien de qué me Gracias John Quiero decir El muro Lo haré Espero volver a verte ¿Cómo sabes que estás enamorado? Lo haré Espero volver a verte Ok Ok O sea que le digamos el muro o algo Y diga el tío ¡Oh! Te he dicho mi nombre Y tengo que matarte No olvidemos que ha dicho Que es un delincuente nato Pero vamos Llevar una radio Un poco de aquella manera Tampoco ¿Aquí qué hay? Porque claro Esto es rollo exploración Búsqueda Y destrucción Warning Keep out Mirar Tiene pinta de que me voy a hacer daño Y la voy a palmar Pero me la juego Ah, no puedo tirar A suerte No No tenía una piedra No coge una piedra En plan Pone estrellar algo aquí O lo que sea ¿No? O sea, seguimos Seguimos No pasa nada Vale, hay que bajar abajo Y abajo Y abajo Vamos a encontrar Dos cuestiones Eh, autobús Que es como No sé En realidad no lo sé Autostop Que nos pare cualquiera Autobús O continuar viaje Andando O lo que sea A ver Tengo 20 dólares ¿Dónde la jugamos autostop? ¿Tengo un mapa o algo De por donde vamos? Ni idea, ¿no? A ver que hay aquí Panfletos, ¿no? De botar a flores Y que cambie esto Ok Apagar el bus Son 7 Vamos a apagar el bus Venga Vamos a viajar La primera en bus Bien, por ahí pasaba un coche Nosotros hacíamos otro stop GMT Transport Transportatio Bueno, vamos a ver Vale, pues seguimos caminando Hemos conocido a John Hemos conocido A los coleguitas 16% 18% de cada uno De sus historias ¿Quién será mamá oso? Una policía Ahí lo tenemos Y Stan y Mitch Que no sabremos Si salvarán a Sonia o no Pero tiene toda la pinta De que no Estrés Pues nada Estrés ¿No serás mamá oso? ¿Policía? Vale Bueno, al menos Hemos recuperado Un poquito de vida Has conocido a Fanny ¿Qué estás mirando? Solo soy fan de la policía Uff Cuidado con lo que elegimos Nada, lo siento a gente Eso es lo que pensé Ojo Ojo que te robamos Delante de la policía Nada, de gratis Tranquilo, eh Todo tu Ojo ¿Qué es esto? A ver Adolescentes perdidos Si tiene información Llame al 555-55 Inmediatamente Ojo, eh Ojo Vale ¿Qué más tengo para investigar? Esa es Sonia, ¿no? La reportera, yo creo Uy Una monedita Muy rico, ¿no? Bueno, a ver ¿Vo a preguntarte algo? No estás de humor para hablar Pero bueno, dime ¿Qué opinas de las elecciones? ¿Trabajas a menudo en esta ruta? ¿Te llevas bien con otros policías? Vale, vale Ok, ok ¿Puedo preguntarte Qué tipo de caso? Hay muchos policías En la 96 Oh, oh, oh Muchos policías Muchos policías ¡Ah, curiosidad! Siempre curiosidad Oficial ¿Quiero ser policía? ¿Te mentimos en la cara? Quiero ser policía No me creas Es lo mejor Unidad 2 a Central ¡Ven! Unidad 2 a Central ¡Hey! ¿Qué? Eh, ¿cuál es el problema? ¿A las fosas? ¿Qué son las fosas? ¿En el mío? ¿Y tú, colegas? ¡Eh, eh! ¿Que quiere abandonar el país como yo? Hay que ayudarle ¡Eh, eh, eh! Relaja, relaja ¿A dónde lo llevas? ¿Lo estás llevando a las fosas? ¿Qué te dije? Cuidado tu propio negocio No va a terminar en los peces No existe No existe ¿Este se ha reído? ¿O ha sido el del fondo? ¿Volverás a ver a tu familia? Nunca volverás a ver a tu familia Le deprimimos a... No, venga, venga No vas a ser malos Volverás a ver a tu familia ¡Venga! ¡Los van a brainwash me! ¡Me atacar! ¡Estoy terminada! ¡Oh! No realmente crees eso, ¿no? ¿Hue? ¿Crees en qué? ¡El campo de trabajo no existe! Ma'am, ahora es hora de una discusión Estoy solo haciendo mi trabajo Ella solo está haciendo su trabajo Deberíamos hablar sobre ello Deberíamos hablar sobre ello ¡No deberías! No te pareces como una mala persona, oficina Solo... Confuso ¿Confuso? ¡Ha! Estos liberales me acercan Mira, esto es un negocio de la policía oficial ¡Muy cabrón! ¡Muy cabrón! ¡Muy cabrón! ¡Muy cabrón! ¡Muy cabrón! ¡Muy cabrón! Vale, su coche se la ha averiado Y por eso está en el autobús La policía está averiado por Tirak Deberías darte la vuelta Mantenemos silencio Silencio Hombre, dice que no... Que es madre, con lo cual Vale, quien te ha dicho que seas la jefa Deberías dejarla en paz Déjala en paz Porque estamos en un autobús Y la cosa se puede poner tensa Vamos a tomar, no... No podemos... ¿No puedes conseguir refuerzos? Esto se aumenta la tensión, eh Y algo... Yo tampoco Eso es una buena idea ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Doy mi opinión! Como sube la tensión, eh Deja que se vaya Venga, deja la espada Deja que se vaya, hombre Se pone tensa Venga A ver Cuidado porque es una policía Está armada Seguramente Entiendo que sí Y si se pone muy tensa Nos puede pegar un tiro Así que vamos a calmar esto un poco Nunca ha subido la tensión He dicho dejarla en paz Está haciendo su trabajo Haz lo correcto ¡Tú haz lo correcto! ¡Pero le he dicho lo correcto! Bueno Bien A ver este Que va a descubrir Que... ¡Ojo! ¡Relájense! ¡Relájense! ¡Diquirisi! ¡Diquirisi! Por favor No hay necesidad de eso Dejámoslo Ahora Somos contundentes ¿Y nos pega un tiro? ¡Qué línea! ¡Si no me he movido del asiento! ¡Ojo! Haga lo correcto Por favor, agente Nos pega un tiro, nos pega un tiro Uuuu Relax, relax Que no nos ha pegado un tiro Seguimos adelante Yo he visto que me pega un tiro Un tiraco ahí y se liaba, gorda, eh Ves que al final vas a ver a tu familia, crack Si vuelves Bajarse la próxima parada Permanecer alguna más No bajamos Me mola esto de ir conociendo gente Venga, va No llegamos a la frontera Nosotros no llegamos a la frontera Hazme caso, que yo sé de esto Hasta la frontera Bueno, nos quedan Trece kilómetros hasta la frontera, eh Ojo, cuidado que estamos al lado, eh Ya hemos conocido a tres de los personajes De esta gran historia Y que vayamos a ir completando poco a poco Vale, bien, tenemos a John A Fanny A Stan y Mitch Bueno, Fanny puede ser mamaoso, eh Cuidado con eso Poco se habla del tema Eso sí, la vida está bajo mínimo siempre Vale, nos bajamos Trece de junio Un camión ¿Nos podemos esconder detrás del camión? Como decía el otro Y cruzamos la frontera A tope con la frontera, ¿no? Vale Motel de carretera de mala muerte Cuatro caravanas Welcome The Night Skies Campground Uh, de campistas Si tiene información, llame Información de que Garabatear Se supone Ah, vale, vale Entiendo que si garabateo a este Me cuenta como que apoyo a esta Y aquí que pone Llame al 96112 Si tiene información Referente al transmisor De radio De la brigada Ojo ¿Te alatamos a John? Al 96112 Podemos delatar a John Este es el que está ahora El tirak Y esta es la que quiere gobernar ahora Venga Vamos Tendrá efecto Vale, vale, vale Sin problemas Hola He venido a robar Y a cruzar la frontera Digo, he venido a echar un vistazo ¿Qué pasa, mujer? Qué gato más bonito ¿Puedo ayudarte? Vas a votar, ¿verdad? No lo sé Para silenciar vuestro voto Pero, ¿eso quién se lo ha inventado? ¿Eso de que nos manda a no sé dónde ¿Quién la ha sacado? ¿Algún consejo en carretera? Reparte amor, chico Todo lo que va, vuelve Ok Pues acariciamos al gato No se ha visto ni una mano Ni nada Repartamos amor, chavales Ah, mira Esta es favorable a las flores Por lo que veo Bueno, a ver Por aquí no hay nada Por aquí tenemos Recepción Del 4 al 7 Y del 5 al 9 Por aquí Un borrachillo Snacks y aperitivos A ver, tengo 16 Podría comprar una de las dos cosas O el coleccionable Comida Comida Fracaso Hasta luego Ok Bueno, pues nada Se ha intentado Se ha intentado No ha salido Se ha intentado Por aquí nada Flores Vale, nada Por aquí Recepción Bueno, aparentemente Está Mira, dame el dinero Y no voy a llamar a los policiales Un hombre se ha sacado aquí dos días Y nunca vinieron Los policiales no van a mostrar para esto No tengo tiempo para esto Solo un minuto Lo sacaste para mí Y no lo hice ¿Has conocido a Zoe? Ya, vale Zoe, de acuerdo Perfecto ¿Qué está pasando? En plan de Soy el de seguridad ¿Qué está pasando? ¿Me había robado el dinero? Y le ha robado Ella no lo ha hecho ¿Tienes pruebas? ¿Quién eres? ¿Su abogada? Ahora no tengo pruebas Ella ha sacado mi cámara de seguridad Tu acusación no se sostiene ¿Mente criminal magistral? Bueno, vale Claro ¿Hacer qué? ¿Preguntar? Ese tipo parecía Ok Campamento Cielos Nocturnos Me encanta tocar con las viejas ¿Por qué estás ahí arriba? Si tan malo es ¿Dónde puedo dormir? Gratis ¿El bailón? Un tipo competitivo con el baile Lo va a hacer bailar Vale, bueno Nos vemos Lo intentaré Pero no prometo nada Créeme Estoy conociendo Una fauna muy... Vela, chao, chao, chao ¿Es yo? ¿Perdido? Es porque lo estoy Con el propietario Venga, gracias ¿Ya? Ni, 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 ni Ni, 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 ni Vela, chao Si, señor ¡Ojo! Dale una patada Hacia allí Dale una patada Dale, dale una patada ¡Vámonos! ¡Gol! ¡Mira ese John! ¿Qué dice? Vale A ver Muchos cateles de radio, ¿no? Lo estaba transmitiendo desde aquí Y esto de aquí ¡Eh! Hackear Código de seguridad Vale Por aquí no se puede ir Vale Hay que Go vote Hay que ir a votar Garabatear, garabatear Vale, ahí vamos a ir buscando Con calma Con tesón Con paciencia ¿Quién es este señor? Soy nuevo aquí ¡Hola! ¿Un campista? Eh, no Vale Bueno, lo de ser bueno y tal ¡Uh! ¿Tomar comida podrida? Ni tan mal Gracias, carac Comida podrida ¿Por qué no? ¿Qué podría pasar? Que tengamos que agarrer el diarrea En mitad de un camino Que no sabemos ni dónde estamos Ojo, otro borrachillo Apagar televisión No, pero no ¡Ojo! El bailón, loco Pues miren el cartón Perdona, ¿tienes dinero? ¿Sabes dónde puedo...? ¿Tienes dinero? Ok, sin problemas ¿Cómo? ¿Puedo bailar contigo? ¿Qué dice, loco? ¡Puenta baila! ¡Puenta baila! ¡Madre mía, madre mía! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Qué arte tiene! ¡Qué arte! ¡Uh! 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 No, desde luego se pasa de baile No soy capaz de hacerlo, ¿eh? ¿Cómo aquí no lo toca la bala? ¡Como aquí no lo toca la bala! Vale, allí Donde me ha indicado Ok Pues ya está, crack Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Muy bien Muy guay Golpear Ni Christopher, ¿no? Venga, gracias Ojo, que se ha ido aquí Esto a tomar viento Vale Tengo que encontrar al tío Que vende autocaravanas Por hablar con alguien Y esas cosas Y tú roncas, me han dicho, ¿no? Vale, aquí sería para dormir Pero vamos a osmear un poquito más Y allí donde pone la flecha hacia abajo Yo creo Que sería el sitio adecuado Ahí arriba ¡Que no! ¡Calla, hombre, niña! Tócate el lado de Belachao Belachao, 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 Chao, Chao Nananana Naninonino Aquí no hay nada Hay televisores por fuera, ¿eh? Por todos lados Belachao, 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 Chao, Chao, Chao Naninonino Naninonino Esto es lo mismo de antes, ¿no? Lo de... Llamar a la brigada Recompensa Garabatear ¡Ojo! Barrita de cereales Sí, refresco Agua, lata de refresco Bueno, pues de momento No queremos nada Vale, pues vamos a subir aquí arriba ¿Qué quieres? Pfff, el de antes 4-1-6-6 ¿Qué es lo que...? La otra vez al timbre, por Dios No me he resistido ¿Qué es el sitio? ¿Qué me ofreces? 25 Vale, me ofreces 41-66 Espera, espera, espera Hay una última, hay una última Vámonos 41-66 ¿Dónde estaba eso? Eh Al tío este ¿Estás intentando cruzar? Claro, entiendo, entiendo ¿Más interacción contigo? No, no Vale, fuera ¿Dónde estaba... La autocaravana Con código? 41-66 era Ya se me ha olvidado ¡Que no! ¡Que no estoy perdido! ¡Calla, niña! 40 Uh, aquí de frente El tirón ¡Vámonos! ¡Vámonos! Introduce el código 41-66 ¡Ole! ¡Ole con ole! ¡Que me acabo de colar! Bueno, pues Ni tan mal, ¿no? ¿Qué hay aquí? Nada, cerramos ¿Qué puedo llevarme por aquí? Nada, ¿qué hay por aquí? ¡Ojo! ¡Dinerete fresquete! 45 Ni tan mal Venga Cerra el cajón ¿Quiere algo más? ¿No? ¿Nada? ¿Fuera? ¿En el techo? ¿Algo? ¿No? ¿Seguro? Venga, bueno, vamos Y aquí nada, ¿no? Venga Nanino, nino Nanino, nino Nanino, nino, 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 nino A ver, podemos dormir en autocaravana Pero yo creo que Que un poquito de dormir en el suelo Sí, que sé a dónde voy ¡Ojo! Le voy a comprar al tío este las dos cosas Venga, le voy a comprar las dos cosas Que he conseguido mucha pasta Venga, un poquito de alimento Ahí estamos Y la cinta Ahí lo tenemos Toda la cinta Crack De nada Venga, gracias por ayudar Y el tipo de los cartones Quedan 41 Venga, vas a dormir de todo lujo Aunque no me agrada mucho darle al borde este dinerete Pero vamos a dormir de lujo Vamos a los cartones Y si me roban No la jugamos Va Cartones Podríamos dormir una caravana Sí Que no, calla Que voy a dormir en los cartones Que me gusta estar tirado Si encuentro dónde era Era aquí en la esquina No A ver gente ¿Dónde era lo de dormir en los cartones? Toma, que tengo dinero Toma, ¿quieres dinero? Voy a dar dinero Voy a comer una hamburguesa ¿No te puedo dar dinero ya? Una lastimica Venga ¡Aaah! ¡Aaah! Hay que ahorrar Nos van a robar todo lo que tenemos Escúchame Verás tú Ok Estrellas Perfecto ¡Uy! Nos recuperamos mucho más Muchísima esa, ¿no? ¡Ojo! ¿Qué pasó? Está roncando el otro, ¿eh? Nos va a desvalijar Hacerme caso Nos va a hacer la del tokomocho ¿Puedo coger algo por aquí? ¿Unos hielitos? No Pues para arriba Dice que para arriba A ver, a ver, a ver Me acabas de levantar en mitad de la noche Y me vas a decir ahora que hurry up Venga Un momento Que investigo Que soy muy de investigar Perdóname Si me siento aquí Que estoy más cómodo En fin Venga Sentémonos aquí Conozcamos a Zoe un poco más No me ha dado a contestarle Entonces, ¿cómo has acabado aquí? ¿Has estado mucho tiempo en carretera? Principio de verano Decisiones duras ¿Has visto la frontera? ¿Maja? ¿En qué trabaja tu padre? Ojo En el gobierno ¿Crees que lo conseguirás? No sé Solo un 1% de nosotros Lo que yo he escuchado Un 1% Ojito, ¿eh? Nosotros no seremos De los otros Las fosas ¿Las fosas? ¿Las fosas? ¿Las fosas? Todo el mundo habla de las fosas Pero... ¡Venga! Échate un trombón Lo tengo para tocar otra cosa, ¿no? Pues venga Nos echamos aquí La trompetita ¡Turu, tu, tu, tu! ¡Venga! ¡Bela Chao! Ahí estamos Venga ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ojo! Uf, uf Que difícil es ¡Eh, eh, eh! Que controlo muchísimo esto Suena esto espectacular, ¿eh? Perfectísimo Para espantar a todos los gatos del lugar Verás Sí, sí Muévete, muévete Que esto va a ser espectacular Lo van a echar del gabin A mi caso ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Controlo muchísimo! ¡Burísima! ¡Burísima! ¡Ok, rápido! ¡Bueno, ahí se me ha ido un poco! VAMOS A TOPE!!! VAMONOS!!!! hace de la mañana me la ha CIO, me la CIO, me la CIO, me la CIO, CIO, CIO Te decía yo que no se iban a echar. Ah que si, toco genial. Te han echado por mi culpa. No, por mi culpa no. ¿Lo dices en serio? Nada, tranquila. Yo también me iba a ir. A ver, me lo he pasado bien. Venga, vamos juntos. Nada, sin problemas. Yo también quiero viajar solo. Lo entiendo. ¡Nada, hombre! Todo sea eso. ¡Claro que sí! ¡Oh, que bonito! Un recuerdo. Vale. Irse andando, llamar a un taxi, hacer autostop. ¿Nos cogerá el taxista loco? Hacer autostop. Vamos loquísimos por la vida. Si todavía no nos han matado, nos falta poco. ¡Conociendo mundo! ¡Así somos nosotros! Venga, 13 kilómetros hasta llegar. Y hacemos autostop. 13 kilómetros podemos haber andado. Joder, es una caminata de todas maneras. Bueno, vamos a ver. Estamos a... Cerca de llegar. Ok. Nos quedan tres personajes por conocer todavía de la historia que no han aparecido, eh. Y puede que no aparezcan. Cuidado con eso. ¿Cruisi? ¿Qué? ¡Oh, Sonia! ¡Nos ha pillado Sonia! Pero, escucha... ¡Vámonos! Pero bueno, pero bueno. Bebe antes de nada. Hay que emborracharse. Come algo, coge lo que sea. Usmea. Pero que estamos con... Escucha, Sonia. Gracias por recogerme. Nunca he estado en una limusina. Estás un poco lejos, ¿no? Estás un poco... lejos. Sí. Pues sí, la verdad. ¿Cuál es mi secreto? Aaaaaaaaaa... ¿Tú quién eres? ¡Dios! ¡La dejaríamos rotísima! Pero es que sé quién es. Lo soy. Lo soy. Soy tu mayor fan. Pero acércate que te lo cuento. ¡Agotadísimo! Estoy bien, creo. Sí. Sí. Mirar. Vale. Parar. Arriba. Vamos a darle al... Ese no. Lo siento. Espera. ¿Quién es ese? Aaaaaa... Ojo, que se me va el croma. Ahí, ya está, ya está. Arregla el croma. Esta vez convulsionando, lo sé. Vale. Eh... Debería ser más amable. Porque soy tu fan. No creo. Ah, vale. Digo, me va a eyectar. Ah, vale. Digo, me va a eyectar. Vale. Escucha. No me fío ni un pelo, eh. Nos va a tirar del coche. Atentos, eh. Ahora vamos como los perrillos. Pues mirad algo, ¿no? ¿No? Vale. Genial. La verdad es que se va... Muy bien. Vale. Vaya, menudas pistas. Haces esto mucho. Creo que me he comido un bicho. Vaya, menudas pistas. Vale. Eh... Cuidado con la diva. Mmm... ¿Cómo será, Leo? Eh... Le pone que vayas con cuidado. Eh... 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 Uh... Uh... Venga. Somos sinceros. Que va de diva. ¿Suele recibir cartas de muerte? ¿Te quieres que quede la audio, Sonya? Uh... ¡Sí! ¿Y por qué hacen esas...? Eh... Nadie debería amenazarte. ¿Y por qué hacen esas cosas? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Hora de qué? Se ve a sí misma. Eh... Vale, me siento ahí. Ya estamos más cerquita. Con la elección, solo unos meses después, los votos anteriores mostran a Tyraq, muy adelante de Flores. Y ahora, para el reporte de hoy. Infortunadamente, tenemos adicionales adolescentes. Y bla, 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 bla. Puedes preguntarme cualquier cosa que quieras. ¿Sabes eso, verdad? Estoy aquí para ti. Bueno, bueno... Eh... Claro, sí. Tengo una pregunta. ¿Qué sabes sobre la policía de la Ruta 96? ¿Hablas sobre adolescentes que cruzan? ¿Hagú consejo para sobrevivir en la Ruta...? ¿Hablas sobre adolescentes que cruzan? ¿Por el Montepetria? ¿Es nuestra fruta y fruta en la Ruta 96? ¿Por el Montepetria? ¿Por el Montepetria? ¿Los jóvenes se quedarán sin...? ¿Se quedarán si Flores gana? ¿Deberías probar el periodismo objetivo? ¿Montepetria? Venga, ya. Objetivo. Eh, ahí tiene razón. Adán, colega. ¿Qué pasa? ¿Cómo llamo Adam? Ah, mira. Llamar Adam. ¿Por qué reducimos? ¿Estamos frenando? Ojo. Vale, ojo. Cuidado con nosotros, eh. ¿Lo hacen a menudo? ¿Por qué protestan? Ojito, eh. Está comprada. Ojito, ojito, eh. Se ve... Se ve la gente tensa, eh. Está comprada. ¿Y es cierto o no? Yo al 100% al 99. Ojo. ¿Dónde vas? Te van a tirar cosas. Por favor, vuelve a la lima. ¡Vámonos con la Sonia! Vale, deberías escuchar a Adam. Tienes razones para estar aquí. Eh, no. La verdad es que no. Otra vez piedra, loco. Pero bueno. Mira, mira, mira. Plom, plom. Plom, plom. Eh, creo que su vida está justificada. Eh, eh, eh. Relaja. ¿No va a pasar algo? No. Y no me extraña, loco. Porque, madre mía. Las provincias deberían... Uy, lo chaval. Uy. Uy. Ven, ven. Ojito, eh. Ojito. Madre mía, loco. La que le están dando. Bueno. Eh... Mover la almohada. Ojo. Recoger cinta. Rico picolino. Mirar de abajo. Por acaso. Oh. Vale. ¿Qué más cosas podemos hacer? Nada más, ¿no? Vale. Eh... Sí, fascinante. Pero no. Cuando digo que te quiero fuera de mi lima. No. No. Ojo. Perdona. Ya me manejo, por favor. Bien. No quiero viajar contigo. Adiós, bitch. Hasta nunca. Mólgame, señor bendito. En fin. En fin, en fin. Vamos. Once kilómetros. Nueve kilómetros. Vale. Hemos conocido a Sonia. Que casi mejor no la ha conocido. Podría haber apurado un poco más. Pero bueno. Yo creo que ha estado bien. Vale. Nos ha quedado dos personajes por ver de momento. Que lo mismo nos encontramos con alguno ahora. 14 de junio de 1996. Nos acercamos al... Al finish time del viaje. Roat 96. Vale. Cuidado con la policía, eh. Ok. Por cierto. Cogimos una piedra. No sé para qué, pero cogimos una. Patear. Pues nada. Ni tan ricamente. ¿La pateamos otra vez? Pues vamos pateando piedras. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a ir pateando piedras? Increíble. ¿Cómo pateamos piedras? Esto serviría de algo. Lo sé. Vámonos. Vámonos. ¿Cómo pateamos piedras? Increíble. Una se nos ha ido por ahí, ¿no? Sí. Y la otra. Ya está. Vámonos. Seguimos. Ya hemos pateado muchas piedras. Por patear piedras nos hemos perdido. Algo importante, ¿no? Bueno. Deslizar hacia abajo. Mirás que leñazo nos vamos a dar. Camión y policía. Muy bien. Vale. Ok. Cruzamos. Sin más. Vale. Pues nada. Estamos cruzando el bosque tranquilamente. De risa por el campo, ¿sabes? Va a salir un oso, un lobo o algo y nos va a comer. Ojo. Reproducir. Ahí podemos elegir. Para, para, para. Sentarse. Muy rico el estar aquí sentado, ¿no? A ver. Ahí podemos elegir la que queremos reproducir. Hay unas cuantas, ¿eh? Ojito. Venga, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Hay que cruzar por allí. A ver por aquí que hay. Derecha o izquierda. Hay que tomar elecciones en esta vida. Pues derecha. ¿Por qué no? Porque es por la izquierda, ¿no? Por el cofrecito. No. Nunca haya dicho que la elección derecha fuera la mejor. Pero sigamos. Sigamos bordeando el laguito. Yo estoy seguro de que en algún momento se nos va a liar. Porque tanta tranquilidad... Esto es como la tranquilidad que llega antes de la tempestad. ¿Sabéis cómo va el dicho ese, no? En plan... What? ¿Algún giro ahí inesperado? ¿Algún muerto en el agua? ¿Algún pasadizo? Simplemente... Graffiti. Solo confía en ti. Y da votar revolución. Solo confía en ti. Vámonos. Agregar una piedra. Vale. Pues ya está. Uh. Uh. Cosas por aquí. ¿Alguien ha acampado aquí? ¿Tenemos para dormir? ¿Cartones? ¿Comida? Y aquí podemos descansar, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Descansamos? Venga, descansamos. Aquí va a venir a... No sé. Llámalo oso. Llámalo lo que quieras. Que nos va a comer. Se nos va a complicar la vida. A punto de llegar. Hazme caso. A punto de llegar. Atento. No hay nadie. ¿Una comida? ¿Una hamburguesa, loco? Esto está envenenado, pero me lo voy a comer. Alguien me ha dejado una... Dejar dinero a otros. Dejar dinero. Uh. Dejar dinero a otros. Bueno, en esta ocasión no, ¿vale? Me lo llevo. Porque... No sabemos muy bien lo que va a pasar. De momento me han dejado una hamburguesa que no está ni tan mal, eh. Todo... Se hable. ¿Y por aquí qué hay? ¿Y por aquí qué hay? Que echamos un vistazo rápido. Sigamos, sigamos, sigamos. Estamos bordeando todo esto. No creo que haya mucho, ni gran cosa. ¿Va a ser un callejón sin salida? Total... Total y claramente, ¿no? De gratis. Nos han dejado una hamburguesa por la mañana, eh. Estoy por dormir otra vez a ver quién aparece. Debe ser un puntazo. Si me dejan otra hamburguesa, hemos triunfado. Vale, vamos a ir por aquí. Ok. Y vamos a cruzar para el fondo. Hacia la luz Caroline. Vale, cruzamos. Vale, cuidado con la policía. Perfecto. Seguimos hacia arriba. ¿Nos han dejado una hamburguesita, tú? Qué rico. Seguir caminando. Vale, vale, vale. Bueno, dijéramos que es como una zona de transición antes de llegar al final. Donde puedes dejar dinero. En este caso no lo hemos hecho. Pero bueno, podría haber ocurrido. Ok, cero kilómetros. Estamos en el final. ¿Conseguiremos o no conseguiremos escapar? Porque aquí se supone que es donde hay mayor seguridad. Hemos conocido a un montón de personajes. Nos han quedado dos en los cuales no nos hemos encontrado con ellos. Vale, vayamos a ver. Vale. Subimos. Vamos a tope con la comida, eh. Vale, camiones. Vale, una de las formas de cruzar era en los camiones. ¿Os acordáis que nos dijeron que escondidos en los camiones? Pero bueno. ¿Qué hay por aquí? Nada. Nada. Vale. ¿Qué hay en la televisión? ¿Qué estás viendo? Cerdo de la fortuna. Alimento. Bebé. ¿Sabes cómo puedo cruzar? Entonces, ¿este es tu puesto? Eres como el hermano de las caravanas, eh. Por supuesto que no, hombre. Por supuesto. Vale. Ok. Vale, colega, vale. El colapso. ¿Quién provocó el de ruido? Vale, colega, vale. El colapso. ¿Quién provocó el derrumbimiento? Ojito, ¿eh? Vale Tenemos alimento, tenemos bebida Y tenemos Varios caminos, ¿no? Por los que elegí Cuesta abajo Por la montaña ¿Algún consejo? A ver Vale, sin más, ¿no? No hay más información ¿Llevamos el cero de la fortuna? Eh, ¿hola? ¿Qué ponía el cero de la fortuna? ¡Ojo! Si no se veía nada Vale, esa es la frontera Estos son los camiones Podríamos ir escondidos en algún camión Tenemos la montaña para intentar atravesarla Y luego me imagino Por aquí es por donde hemos venido Que es la otra montaña Vale Forzar cerradura Vale, se supone que no hemos aprendido Esa habilidad Colarse en el camión ¿Nos colamos en el camión? Ah, y luego es andar por aquí Uf, que es por la montaña A ver, nos han dicho que colarse en el camión Es una forma Vamos a intentarlo, va Se supone que nos colamos en el camión Ah, los camiones lo revisan Todo, todo sea que crucemos o no Escóndese la gaja Vale No puedo moverme No puedo hacer nada Control de seguridad Detector de movimiento No te muevas No moverse Hasta el croma se me va No moverse Uy, humo Quieto Dar comida al perro Ay, Dios Que no tengo comida Nos va a encontrar Ay, oh, ma Que nos va a encontrar No cruzamos No cruzamos Uf, trampilla, loco Ojo 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 Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es subir, ¿no? No cruzamos Madre mía, madre mía, loco Madre mía Póngame Vale, se supone que estoy sin respirar, eh Pero tenemos mucha vida Eso es lo bueno Madre mía, como nos baja la vida, loco Madre mía, vamos sobraísimos Madre mía Ok, ok Bueno, 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 que al final hemos escapado, de milagro Uf Lo hemos conseguido, ¿no? Madre mía, niño Yo pensé que no lo hacíamos, eh ¡Woo! ¡Freedom! Vamos, chavales, vamos 87 días después, elección de Día de las elecciones Chaval La que se ha liado Bueno, ¿y qué pasó el día de las elecciones? A ver Y sus caminos acaban de empezar Ok Bueno, pues hemos conocido prácticamente a todos los personajes en nuestro primer viaje Habéis visto que cada personaje es de un modo diferente En el cual, pues bueno, está bastante bien Entonces tenemos el episodio 1, Lejos de Casa Ahora sería el episodio 2 Que empezaría el 9 de septiembre de 1906 Días de las elecciones Bueno, bueno, bueno Vale, 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 vale Sábado 1 de junio de 1996 Y bueno, desbloquear la habilidad Omen Mira cómo es el Vanilla Ok, vale Pues yo espero que os haya gustado Porque seguiremos seguramente trayendo más Si es así, darle like Para que yo lo sepa y lo traiga lo antes posible Más que nada, porque tengo que grabarlo ya mismo Porque esta semana la tengo muy complicada Así que espero que os haya gustado Sé que dura una horita, di cuarto Pero creo que ha merecido la pena verlo todo del tirón La historia completa, sin cortes Así que espero que os haya gustado Y sin más, no me entretengo Adiós, chao, chao